La actualización de esta información la tienes tú, Marlo Rojas, que ya estamos en vivo. Esas son las exteriores de Palacio de Gobierno, porque finalmente el ministro Alex Contreras habría dado, no es cierto, un paso atrás tras reunirse con la presidenta Dina Boluarte. ¿Se reunieron? ¿Cuánto duró esta reunión? ¿Alguien más intervino en ella? Buenas noches. Buenas noches, Marisol. Así es. Hoy toda la atención se centró en el ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras y en su posible renuncia, pero esto se dio tras la reunión que sostuvo la presidenta Dina Boluarte con dos exministros, precisamente estamos hablando de Luis Carranza y el señor José Arista, ambos ex titulares de esta cartera, quienes además tienen perfiles políticos muy interesantes. En horas de la tarde, exactamente a las 3 y 45 de la tarde, llegó hasta Palacio de Gobierno el señor Alex Contreras, quien sostuvo precisamente conversaciones con la presidenta Dina Boluarte en una reunión que duró aproximadamente dos horas. Tras esta reunión salió y fue abordado, por supuesto, por los periodistas, quienes le consultamos directamente si es que presentó su carta de renuncia, tenía pensado hacer esto o qué fue lo que finalmente ocurrió o motivó a que desista de una decisión como esta, según lo que había trascendido, por supuesto. Él reafirmó que se encontraba bastante cómodo en el gabinete del premier Alberto Otárola, que no ha renunciado y además que en esta reunión habían tocado, por ejemplo, temas respecto a la reactivación económica y también a los temas relacionados al fenómeno del niño. Pero vamos a escuchar a continuación las declaraciones del ministro de Economía, Alex Contreras. Hoy yo sigo trabajando, seguimos impulsando la reactivación. He tenido una reunión bastante productiva con la presidenta, justamente haciendo un balance del año y en esa línea vamos a seguir avanzando en los objetivos de este gobierno. ¿Va ratificado en el puesto en toque? No, 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 nada de eso. Hemos hecho una reunión de trabajo en ese sentido. ¿Sobre el Estado que se reúna con dos ex ministros de Economía sin que usted tampoco le haya sido invitado? No, la presidenta tiene derecho a reunirse con quienes estime conveniente. Siempre es bueno tener esa visión y en ese sentido, bueno, hemos tenido esta reunión para poder avanzar algunos temas estratégicos. La reactivación no puede parar. No, yo me siento cómodo trabajando y como lo dije desde un inicio, estos son cargos de confianza y en ese sentido, uno siempre está pues, uno no piensa en temas como renuncia, sino básicamente en seguir trabajando por el país. ¿Presentó alguna? No, 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 no he presentado nada, no he presentado nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reunión de ayer ha generado algunos rumores, pero como menciono, seguimos trabajando en la reactivación. Lo que llama poderosamente la atención, Marisol, es que el ministro de Economía resalte que se encuentra cómodo en el gabinete del premier Alberto Otárola, diciendo de alguna manera que la presidenta le ha ratificado la confianza y esto llama poderosamente la atención porque lo que se sabía o lo que se, digamos, conversaba en horas de la mañana era que él había presentado o estaba a punto de presentar... Pero algunos medios lo dieron por hecho, además. No sabemos si es que algo dentro de esta reunión le hizo cambiar de parecer, pero lo cierto es que, según lo que él ha comentado, se conversó acerca de la reactivación económica y de las medidas para mitigar el impacto del fenómeno del niño. Marisol. Bien, muchas gracias, Marlo, por esta actualización de esta información desde los exteriores de Palacio de Gobierno. Entonces, el ministro Alex Contreras, a quien ve ahí en imágenes, permanece aún en el cargo. Y preste mucho tiempo.